Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis requete bien. Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo un maquillaje en tonos neutros para ponerle unos labios rojos, porque hoy estoy en ese día que me apetece esos labios potentes y como no, vamos a aprovechar a poner este rojazo de aquí. Así que quedaros conmigo a ver qué tal queda. Bueno, perdonadme si escucháis el ventilador, pero es que si no es imposible grabar, aquí hace muchísimo calor. Y así que me voy a recoger un poco más el pelo, porque entre el ventilador que me lo mueve y el calor que hace, me voy a poner una pinzita así más grande que me lo sujete bien. Bueno, y ahora que estamos así, vamos a empezar con el maquillaje. ¡Ah! Si no estás suscrito a mi canal, ¿qué tienes que hacer? Pues corre, suscríbete abajo en el botón rojo donde pone suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y si os gusta mi contenido, pues dadme un like, que no cuesta nada, que es gratis y a mí me ayudáis mucho a seguir adelante. Dicho esto, ahora sí voy a empezar. Y como siempre, empiezo poniendo la prebase de Technique, que es esta de aquí. Voy a ponerla en los dos ojos. Sobre todo lo hago por corregir el tono de mi párpado, que ya veis que es muy oscurito. Porque hoy las sombras van a ser sencillitas, como digo, en tonos marroncitos, así neutrales. La voy a sellar con los polvos matificantes de Deli Plus, los translúcidos. Más que nada para que no me cree pliegue, porque yo sabéis que tengo el párpado ahí un poco encapotado y si no, me crea pliegue. Ahora voy a coger esta paleta de aquí, que nunca os la enseño. Esta es de la marca Inglot, es la Apply Ink Wanda Banana, se llama. ¿Vale? Esta de ahí es como veis de tonos neutros, pero quizás un poco más tirando a los fríos, ¿vale? Son marroncitos, pero tirando un poquito a tonos fríos, ¿vale? Lo podéis hacer con cualquier paleta que tengáis, ya sea de tonos un poco más cálidos o un poco más fríos. Es muy, muy fácil lo que vamos a hacer hoy. Bueno, con un pincel más chiquitito voy a coger este tono marrón de aquí, más oscurito, y lo voy a poner en la V exterior, así marcando, pues eso, una V. A ver, me voy a poner el espejo aquí más cerquita. Aquí. Así. Y ahora, con uno un poquito más fluffy, vamos a coger este tono un poco más clarito de aquí. Ahí se ve un poco más claro de lo que es, pero es un beige, ¿vale? Un beige así, un poco más clarito. Y difuminamos. Lo voy a mezclar para ponerle un poquito por la cuenca, ¿vale? Mezclo los dos tonos que he cogido. Y lo pongo por aquí, para marcar un poquito. Y ahora, en el resto del párpado, lo podéis coger o bien con el dedo o bien con un pincel. Yo lo voy a coger con el pincel para tener un poco más de precisión. Este tono champán clarito en todo el párpado. Ya veis que es así, muy sutil. Hoy vamos a hacer un maquillaje de ojos muy sutil, para después darle potencia con los labios. Ahora, con un pincel así biseladito, voy a coger el tono más oscuro, este de aquí. Y voy a marcar un poco la línea de las pestañas. Así, sobre todo, al final del ojo. Voy a poner también un poquito la línea inferior. Y también voy a poner un poquito el principio del ojo para marcar toda la línea. Bueno, voy a coger el pincel Fluxley y una mezcla de estos dos tonos. Y le voy a dar ahí un pelín entre los dos colores. Que parece que había ahí una rayita y no me gusta. Así. Vale, así. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Bueno, habéis visto que rápido, yo tengo los dos ojos hechos. Y ahora, lléganos a este punto, vamos con el rostro. Yo ya me he hecho las cejas, aunque he hecho mal, porque no me he dado ni siquiera todavía el primer. Pero bueno, no pasa nada. Voy a poner este primer de aquí, que tiene protección 50. Es de la marca Bielena. Y es un primer hidratante con protección, lo que os digo. Lo voy a poner por todo el rostro. Ahora, para la zona de los poros, este de aquí, que es el Skin Trainer C.S. Blur de Kiko. Ahora voy con la base. Voy a poner esta, que es la Tue Skin de Catrice. Que ya no se ve, pero me queda un pelín de nada. Y a ver si la agoto. Ya casi que ni sale. Yo creo que va a ser de las últimas veces ya que la utilicé. Y la difumino con la esponja húmeda. ¡Gracias! Ahora como corrector voy a poner este que hace mucho que no lo utilizo, es un corrector en stick de la marca KIKO, y lo voy a difuminar con una brochita, voy a poner mi pelín más, y lo voy a difuminar con una brochita, voy a poner mi pelín más, voy a poner un poquito de hidra vital de Mercadona para iluminar, que este corrector es muy clarito, voy a poner nada, una gotita, así en la brocha, y lo pongo por aquí, ahora voy con el bronceador y voy a poner este que es el Sculping Touch de KIKO, y lo voy a poner, voy a poner el bronceador y lo pongo por aquí, ahora voy a sellar tanto la ojera como el rostro con los polvos matificantes de Deli Plus, voy a quitar pliegues, y lo voy a poner en el barrio y lo pongo por aquí, Ahora por la parte inferior del ojo voy a dar el tono marroncito este. Ahora tanto para perfilar la zona de las cejas, limpiarlas un poco, como para la línea de agua inferior voy a dar este lápiz que es en color beige y es de Mercadona, como veis es un color más clarito, voy a darlo aquí que no lo he hecho antes. Ahora de colorete voy a utilizar este que es de Mercadona, este de aquí de los tres colores, lo voy a mezclar todo y lo voy a poner. Ahora voy a poner iluminador que es este, el More Than Glow de Catrice, este de aquí es un tono champán, voy a poner un poquito en el lagrimal para iluminar. Ahí. Y ahora con una brochita así suelta cojo el iluminador y a la mejilla. ¡Gracias! 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 Ahora como máscara de pestañas voy a utilizar la Roll Model de Primark. ¡Gracias! 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 Ahora voy a poner estos acentos que son de Zen, vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece? Yo creo que le hemos dado otro toque, ahora voy a darle otra capita de máscara de pestañas para que se unan un poco más. ¡Gracias! Bueno, ahora voy a poner un poquito de este fijador de maquillaje de Mercadona, que tiene un poquito así de brillante, que me veo la cara un poco, no sé, apagada. Y ahora ya voy con los labios y tengo este combo de aquí, que es un perfilador de Mercadona, que este es el tono número 7, y este labial rojo que es de la marca Flormar, que huele a cereza. Voy a perfilar los labios, cuando me los pito de rojo siempre los perfilo para no salirme mucho y eso. Y ahora ya voy con el labial. Y ahora ya voy con el labial. Bueno, y este es el resultado final del look, he bajado un poco la luz para que apreciáis bien, porque yo creo que el rostro no lo apreciáis muy bien. Bueno, os voy a hacer una pose un poco para que lo podáis ver. Mirad, ya he puesto estos pendientes que yo creo que le van muy bien. Y ahora ya voy con el labial. Bueno, dejadme en comentarios qué pensáis del look, qué tal ha quedado, os gusta, os lo pondríais, os lo haríais o no. En realidad es un look muy sencillo, que lo podéis poner con un labial nude y queda, pues eso, mucho más sencillo, ¿vale? El labial rojo es que siempre le da mucha más potencia. Luego, si no queréis utilizar acentos en las pestañas, pues no lo uséis, simplemente ponéis vuestra máscara de pestañas y ya está, y vale, es mucho más sencilla. Yo hoy, bueno, me ha dado por ahí, hacía muchísimo que no me ponía ni acentos ni pestañas ni nada. Estas, como veis, son mucho más fáciles de poner, porque como va a ser solo un trocito, pues se pone mucho mejor. Así que bueno, pues este es el look de hoy, espero que os haya gustado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darme un like, que no os cuesta nada, dejarme en comentarios qué pensáis, que me gusta mucho saber vuestra opinión. Y ya sabéis, si todavía nos habéis unido a esta bonita familia que estamos formando, hacerlo en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y nada, yo estaré esperando por aquí todos los miércoles y domingos a las 7 y media de la tarde. Así que nos vemos muy pronto con un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mua! ¡Mua!